Lloraba Lloraba, lloraba que el pajarito Volaba, volaba al no mirar su milito Lloraba, lloraba, lloraba que el pajarito Volaba, volaba al no mirar su milito Lloraba que el pajarito y era inmenso su dolor Destruyeron su nidito que era cuna de su amor Lloraba que el pajarito y era inmenso su dolor Destruyeron su nidito que era cuna de su amor Lloraba, lloraba, lloraba que el pajarito Volaba, volaba al no mirar su milito Lloraba, lloraba, lloraba que el pajarito Volaba, volaba al no mirar su milito Para la familia Álvarez Julio, con mucho cariño Por ahí es la cosa compañero ¡Pero Pablo Padilla a bailar cumbia! Lloraba, lloraba, lloraba que el pajarito Volaba, volaba al no mirar su milito Lloraba, lloraba, lloraba que el pajarito Volaba, volaba al no mirar su milito Lloraba que el pajarito, lloraba la pena de él Mataron a su sillito y la dueña de su querer Lloraba que el pajarito, lloraba la pena de él Mataron a su sillito y la dueña de su querer Lloraba, lloraba, lloraba que el pajarito Volaba, volaba al no mirar su milito Lloraba, lloraba, lloraba que el pajarito Volaba, volaba al no mirar su milito ¡Ey! 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 ¡No seas cumbia! Lloraba, 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 lloraba que el pajarito Lloraba, lloraba que el pajarito R воды, paz, lloraba que el pajarito Gracias por ver el video.